Bueno, pero nos vamos a continuar con un bailito musical que queremos, bueno, pues enviar Desde acá, desde mi Alpicar, desde esa buena aventura Para mi compadrito Chechevix, algo de la buena música que vamos a brindar un tema que nos mató Directamente desde allá, desde Tampa, Florida Ahí vamos a brindarlo para mi gente de ese lugar, de Alpicar Vamos a bailar la segunda parte de Silbando En Nueva York, o así Silbama, mi abuelo La segunda parte para ti Tema sabrosito, tema nuevo, disco nuevo Vamos a bailarlo esta noche El Rey de la Cucucuña Trovador Esquí de la esquina De Callejón y Callejón Todos malditos chulos De puro corazón La familia mexicana, mis aijados, a huevo esta noche Desde mi casa en el barrio Mis compadres, mis colocos, hasta morir esta noche El piedra El choco, el pecas, esta noche La segunda parte Así Silbama, mi abuelo Echale sabrosito Este numerito musical Es el numerito musical A mi compadrito Chechevix Hasta Tampa Florida El saludito Y dice No presento un café, un café negro Porque no soy maricón Yo represento a mi tricolor esa noche Verde, blanco y rojo Porque soy una familia mexicana La gente pisa dejando niños malos de corazón San Juanito, que aquí es Manalco esa noche Así lo dice el padre El grillo, el lágrimas, el loco El machis, el scrappy Para el triste, el duende malo es fai El toro, para serapina esa noche Pantera, estrella, el güero Mamazo con letas, payaso oso Becerra, niño, cholo Pechuga, el chapulín y el chomping Con de super scrappy El bollo blanca La rana bruja Para la vida esa noche El cañas El bruda El perro Montaña La familia mexicana esa noche Toda la gente de la EDP Vámonos Y con los sabrositos El ritmo que está haciendo bailar La ley 7 Vamos a bailar sabrositos En cabina Joel Hernández Desde San Salvador Por el seco Puebla La buena aventura de Antica Puebla Esta noche Seguimos bailando Seguimos gozando Tema sabrosito La segunda parte Así silbaba mi abuelo esa noche Bien de sabrositos Salirí Vámonos Rico Sabroso Esa noche La máxima autoridad Desde San Salvador En seco Puebla El rey De la cucucumbia El rico el domenito Algo de los cepas Sabrositos Éxitos Mi compadre Eche Mix Ya venimos Ya llegamos Nuestro barrio maldito de Brooklyn Niños malos La familia mexicana El cuide Donde quiera que se encuentre Que descanse en paz Departe toda la bandota Niños malos Como siempre Gran familia mexicana La bandita Te amisman algo Esa noche Esa noche Mis compadritos Para la gente bonita Gran familia mexicana Esa noche Esa noche Trototro Tromador Desde San Salvador En seco Puebla Hay que obisir Vamos a mandarle Saluditos A mi compadrito La gente Esa noche Yatko Yatko